Que el show es así, que el juego es así y entiendo también que a veces uno baila mejor que otras yo creo que con Laura hoy hicimos un gran trabajo y el trabajo está completo no me siento que mi angustia o mi momento tan que estoy viviendo en este momento haya influenciado en este baile ¿Cómo la viste a tu madre hoy en el programa? que habló de todo, estaba mal ella, casi se puso a llorar y dijo que vos estabas mal anímicamente y no te podías levantar de la cama Bueno, vivo momentos donde tengo mucha angustia donde vivo momentos de depresión sí, porque estoy viviendo una situación donde nunca pensé vivir pero el trabajo me sana los fines de semana tengo funciones donde me hace muy feliz hacer reír donde todos los días me levanto y sé que tengo un trabajo que es encontrarme con Laura y con Matías que son dos personas que adoro y que hacemos cosas lindas por lo menos mi cabeza se ocupa en trabajar que es lo que más me sana la cabeza Fede no voy a hablar de todo eso no voy a hablar de todas esas cosas están en manos de la justicia y voy a intentar de a poco dejar de hablar de todo mi pasado y de mi relación anterior Fede, va a insistir con pericias psiquiátricas psicológicas y también con respecto a lo que ella sostiene que vos cuando te drogás vas a ser adicto va a insistir con eso ante la justicia ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo sentís? Así como me ves, así de tranquilo estoy yo solo quiero que la justicia obre por el lado de la verdad no me muestro nervioso porque no lo estoy ella ya pidió pericias donde le dijeron que no era lugar todo lo que presentó ella quería que se me haga un allanamiento a mi casa que me haga una irnoscopía yo estoy dispuesto a todo lo que necesite la justicia pero ella presentó hizo el pedido que no le dieron al lugar así que me parece que insistir sobre algo que le dijeron que no no creo que termine bien ¿Viste unos tweets hoy cuando estaba tu mamá en intrusos muy sentidos, ¿no? hablando de la relación de los hijos con los padres ¿sentís que tu relación con Barbie te hizo perder un poco a tu madre y por ahí a tu padre también? Siento que mi relación con ella no tuvo que ver con mi separación de mi vieja siento que yo fui el principal responsable de separarme de mi vieja tal vez la relación de Barbie y mi vieja no era buena, claramente pero porque ella venía arrastrando cosas de la madre con mi vieja que no se llevaban bien entonces hubo momentos donde yo decidí un poco distanciarme porque es muy difícil convivir con una mujer que tal vez no se lleva bien con tu mamá y forzar comidas, no forzar momentos, no yo sentía que, bueno el tiempo tal vez iba a decir qué pasaba entre ellas dos y me intenté estar cerca de mi mujer era la mujer que amaba era la mujer que respetaba y a veces uno tristemente se separa un poco de su familia le pasa a mucha gente no me pasa hoy soy una cara de un millón de personas que deben estar pasando lo que estoy pasando porque pierden amigos porque uno se enamora y uno no ve se vuelve ciego por un montón de cosas entonces hoy no sé si me arrepiento pero sé pedir perdón sé abrazar a mi vieja y decirle perdoname si estuve un año distanciado porque es mi mamá es la mujer que me crió es todo hoy somos lo que somos por nuestros padres y no tiene que haber nunca nada tan importante que haga que no puedas ver a tu viejo o no abrazar a tu viejo y menos una mujer Nazarina te dedicó una publicación en Instagram yo te lo pregunto no lo contestes pero no me pregunte y lo borró porque se lo dijo Barbie crees que Barbie está reflexionando no, no, no no puedo opinar de lo que piensa Bárbara no tengo interés tampoco en pensar en eso y no me voy a ocupar de los dichos ni los posteos que da la señora porque está todo en manos de la justicia cada cosa que hace es un ítem más en la denuncia que tengo de calumnias e injurias que la entero de la semana que viene ¿cómo terminas? ¿sumás eso también? ¿sumás todo lo que se diga? para ver todo lo que hace todas las cosas que suban y todo ¿cómo termina todo esto entonces? ¿cómo termina todo esto qué? ¿todo lo que está pasando en la justicia? no tengo idea no, no tengo idea está todo en manos de mi abogado está todo en manos de la justicia estamos tranquilos esperando que todo se obre estoy yendo a las pericias estoy completamente en manos de la justicia tengo mi celular a favor de la justicia tengo todo lo que necesiten están las pruebas para presentar para presentar y todo ¿tu mamá dijo que la cuidás a Barbie? ¿la seguís amando a Barbie? ¿a pesar del momento difícil? hoy no la amo solo es un recuerdo de lo que pudo haber sido y de todo el amor que nos tuvimos pero sí claro me la sigo cuidando en un montón de aspectos que ella creo que no lo hace no importa ¿puedes contarnos qué pasó con Gonzalo Gamarra? que hoy tu mamá contó un episodio en un boliche ¿qué pasó específicamente con Gonzalo Gamarra ex padreja de Nazarena? me encontré en un boliche a la noche con mis amigos me encontré primero un amigo de él y le dije ¿qué hace? ¿todo bien? sí, está Gonzalo allá no sabe si da a saludarse ¿qué? si yo a Gonzalo lo conozco desde antes de Nazarena de todo era el abogado de mi vieja era amigo mío sí, ¿cómo me van a saludar? sí nosotros tuvimos un problemita y nos distanciamos este y nos dimos un abrazo y como todo olvidado nos dijimos un par de cosas que no vienen al caso pero fue como un poco entiendo lo que estás viviendo porque me está pasando algo parecido me dio su apoyo no, me dio un abrazo me dio un abrazo y con eso yo entendí todo lo que hablamos me dio algo parecido lo que hablamos queda en privado no dije que me dijo eso solamente me dio un apoyo como diciendo te entiendo entendés lo que estás viviendo porque me toca en algún punto eso es lo que quise decir no, 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 no me dijo eso ¿y de la relación con el hijo de Daniel Agostini? ¿cómo quedó? la relación con el hijo de Gonzalo porque él quería hablar con vos finalmente habló con vos lo mantengo en privado está bien es un menor y me parece que no tiene nada que ver traerlo acá respeto mucho a él y a su papá pero quedaste bien con él hablaron le diste esa posibilidad de hablar con vos lo mantengo en privado me parece que es un menor y no es momento de hablarlo gracias 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 gracias